París, la ciudad del amor. Llevaba mucho tiempo necesitando un viaje para desconectar y qué mejor que a una de las mejores ciudades para hacer este fotografía, ¿no? Es una ciudad con muchísima actividad y a unas semanas de empezar los Juegos Olímpicos me proporcionaba una oportunidad única de sacar fotos que jamás podría volver a sacar. Aparte, tenía ganas de hablar de un tema por el que recibo muchos mensajes así que ponte cómodo porque esto empieza. Todos los estilos de fotografía tienen sus pros y sus contras. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y en términos del street photography hay una cosa que preocupa en general y creo que es el contra más grande que todo el mundo sufre, sobre todo al principio. El miedo. Antes de entrar en materia voy a hacerle la pregunta a Zorgar. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en street photography? Pues disparar a la persona equivocada. Creo que esto es algo que nos preocupa a todos porque te puedes meter en un lío que no querías meterte, por supuesto. Pues el vídeo de hoy va a ir de esto, que yo creo que es muy importante y que muy poca gente habla sobre esto. Y qué mejor que en una ciudad como París. Oye, quiero hacer un inciso. Parece que esté pactada la respuesta, pero creedme que no. No, no. Este se caga igual que yo me cago, ¿eh? O sea, literalmente somos los dos unos cagados. Y hoy lo vamos a demostrar. Anoche hubo un percance y esto nos dio que aprender en París. Exacto. Así que he decidido coger, vamos a ir a todos los puntos calientes de París para hacer street photography, porque una de las normas principales para hacer street es ir al bulto. Hombre, claro, no puedes hacer street photography donde no hay nadie. No vas a ir al supermercado, que también estaría bien, pero vaya, en una zona cotidiana tampoco tienes que ser por vida. Exacto. Entonces, vamos a ir por zonas como Notre Dame, que es justo donde estamos ahora. Vamos a ir luego a la Torre Eiffel, vamos a ir luego a Montmartre, etc. Y os voy a enseñar mis truquitos y unos consejos para que ese miedo vaya desapareciendo poquito a poco. Sí, sobre todo, sobre todo, no queráis hacerlo todo de golpe, del rollo. Oye, mira, salgo a la calle y disparo y me voy a casa robando imágenes. O sea, tener cuidado, sobre todo, porque no solo te estás jugando tu persona, sino también tu equipo. Exacto. Puede ser que te venga un guantazo y te tire la cámara al suelo. Entonces, este vídeo lo vamos a hacer para intentar evitar todos estos marrones. Que es muy importante. Vale, sobre todo, me vengo hoy con un chaleco, vamos a poner esta cámara aquí y vais a ver en primera persona cómo es hacer street photography por estas zonas. Yo cada vez que hago street foto, Oscar, a veces, se gira, se pone hasta nervioso, porque dice, tío, eres un semao. Bueno, o hay que cubrir, también los amigos estamos para cubrir, que es el rollo, me hago el despistado, te empiezo a señalar cosas. Ayer, justamente, yo estaba haciendo una foto, justamente, un poco street, y Héctor empezaba a señalizarme una cosa, mira aquello, mira aquello. Que en realidad lo que te está apuntando tu colega te la suda lo más grande. ¿Qué pasa? Que salió el brazo de Héctor. También le seguiste. Así que hoy, tanto yo como este hombre de aquí, vamos a hacer street. Yo en digital, con la X100V, y él con una Contax T2. Cuidado. Que eso es tener cojones, ¿vale? Así que venga, vámonos para allá. ¿Lista? Sí, la verdad que es una situación bastante fácil, pero... Pero es para calentar, hay que hacer calentamiento. Estamos estirando. Claro, exacto. Se vienen, se vienen, se vienen. Se viene todo el morro, ¿eh? Verás. Uno de los factores súper importantes es el hecho de sentirte dentro de la fotografía en el street. Por eso viene el miedo, porque cuando queremos hacer street tenemos que tirar con focales súper abiertas y eso irremediablemente hace que te tengas que meter dentro, dentro y dentro. Tienes que pegar a la gente. ¿Por qué es así? Porque el street photography, lo bonito del street photography es cuando lo estás observando sentirte un espectador más. Es como si estuvieras al lado del fotógrafo y estuvieras viviendo esa escena. Si tú disparas con focales muy largas no te va a dar esa sensación, por lo tanto no va a tener tanto sentido. Ahí es donde reside y donde empiezan los problemas cuando empiezas a disparar este tipo de estilo, que te das cuenta que tienes que echar a la cara de la gente. Mira, 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 aquí, aquí se viene. Bonita esa escena, ¿eh? Muy bonita. Mira, mira, la de rosa, la de rosa. Esta zona es perfecta, esta zona es perfecta. No vamos a entrar, obviamente, en si esta práctica es lícita o no. Cada uno que la disfrute o que no la quiera o no la disfrute, entra dentro de su moral. Yo simplemente me voy a focalizar tanto en la técnica como en el arte final de este estilo de fotografía. No quiero entrar en discusiones con personas en los comentarios, porque habrá gente que piense una cosa y habrá gente que piense otra. Así que vamos a dejarla ahí. Acabo de hacer la foto de la foto en POV. No, 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 no. Qué mola porque nos hemos organizado bastante bien, ¿eh? Sí. A nivel de grabación. Sí. Te ha cascado, ¿verdad? Te ha cascado y flipas, está mirando luego para atrás. Oh, I got your hat. No, 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 no Sí, sí, la batería, sí, lo sé. ¿Puedo tomar un retrato de ti? No puedo, no hay problema. Porque te pareces tan hermosa. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Sí, por 20 años. Sí, y algunos meses. Y algunos meses, pero cuántos meses no sé. ¿Y tu negocio? Bien. Si eres una de las personas a las que le atrae este estilo de fotografía, pero estás iniciándote o no te estás iniciando, pero sigues con el miedo, voy a darte una serie de consejos barra recomendaciones para que ese miedo lo empieces a perder poquito a poco, pero acabe desapareciendo. Muy bien. vale la primera recomendación que os doy es que si os estáis iniciando en la movida del street empecéis por zonas un poco más familiares y más sencillas porque porque mira ahora por ejemplo estamos en el louvre aquí venimos a hacer street porque hay mucha gente muchas personas que están haciendo sus fotos y tal y eso llama mucho la atención pero qué pasa si estás iniciando te y te da un poco de terror el problema va a ser que vas a llegar aquí te vas a bloquear porque primero te dará la cosa de que a lo mejor alguien te dice algo después que hay demasiada gente a lo mejor te agobias por el movimiento porque no quede bien etcétera entonces siempre te recomiendo que empieces de menos a más puedes empezar por el barrio de tu donde vives luego por el centro de tu ciudad y luego cuando viajes pues ya te vas metiendo en la movida contra de menos a más como siempre como siempre os digo vale así que ahora nos vamos a dar una vueltecita por aquí por el louvre y a ver qué fotos hacemos vale de estas fotos creo que la vamos a disparar en blanco y negro creo que me llama no sé por qué es para cambiar un poco también y descansar un poquito el color vamos a usar la receta de ilford que tengo y a ver que a ver que sale está bonita esta zona me gusta mucho y tiene bastante potencial ayer ya estuve por aquí os dejé al final de esta toma os dejaré varias fotos que hice ayer pues a mí me gustaron mucho y es es muy guay merece mucho la pena bienvenidos a mí me gustaron mucho más bienvenidos a mí me gustaron mucho más que lo que sea que ha sido un poco más pasos que te he 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 ha ¡Suscríbete al canal! 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 Así que ahora estamos en Montmartre Nos vamos a dar una vueltecita por aquí Vamos a hacer unas cuantas fotos Tranquilamente Está lloviendo un pelín Pero no molesta Se está fresquito Llevo todo el día con un calor tremendo Zorgar se ha ido a lotear a descansar un poco Porque ha venido a París con un esquince Y voy a intentar pasearme por aquí un ratito Yo solo Vamos a ver qué sacamos Vamos a disparar casi todo en blanco y negro Me apetece Y vamos a ver Vamos a ver Espero que estéis disfrutando de este vídeo Y sobre todo muy importante Si has llegado hasta aquí Un like Un like No, yo no te pido mucho Un like No, yo no te pido mucho No, yo no te pido mucho Aunque parezca mentira Y esto lo he hablado con Zorgar hoy Los que nos dedicamos a hacer street photography Cuando viajamos sobre todo Solemos caminar más de la cuenta Más de la cuenta Comparado con hacer un viaje normal y corriente Entonces, ¿qué pasa? Te tienes que preparar para ello O sea, yo ahora en la mochila llevo Dos cámaras más la DJI Que la cuento como media Porque no pesa tanto Más la sudadera Más la chaqueta Porque antes se ha hecho frío Ahora hace calor No sé qué Llevo peso en la mochila Y llevo literalmente Desde las nueve de la mañana caminando Son las siete de la tarde Eso quiere decir Que te tienes que preparar Tienes que hacer deporte Cuando estás en tu ciudad Y no ser un vago Porque como sea así En tres horas se te ha acabado la mecha Y lo bonito del estudio de fotografía Es patear, 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 patear Porque yo ayer estuve en esta zona Grabando el vídeo de Zorgar Y hice X fotos Pero es que ahora estoy otra vez Y es otro mood completamente distinto Está lloviendo un poco La gente está con paraguas Está muy bonito Si no hubiera venido A lo mejor no haría estas fotos Entonces Por favor Prepararos bien No vayáis a lo loco Sin calzado cómodo Etcétera Es muy importante ¿De acuerdo? En definitiva El street photography Es un estilo bellísimo Y que te va a permitir Sacar unas fotos Que pasarán a la historia Pero tienes que tener mucha paciencia Sonríe Disfruta haciéndolo Ten siempre una actitud positiva Y agradable Y verás como poco a poco Ese miedo irá desapareciendo Sobre todo Mil gracias por apoyar el canal Os dejo mi Instagram Para que podáis seguir mis hazañas Y ver fotos que no he subido aquí Así que Nos vemos en el próximo vídeo